En la era moderna comenzaron las exploraciones hacia América y hacia Asia En la cual España, Inglaterra, las Provincias Unidas, Portugal y Francia Querían tener territorios para convertirse en el imperio más importante de Europa Ya siglos más tarde, en el siglo XIX, se repitió la misma operación Esta vez con algunos actores conocidos en la era moderna como España, Inglaterra, Países Bajos, Francia, Portugal Pero que se unieron a ellos nuevos actores, Bélgica, Alemania, Japón y Estados Unidos Es decir, se llevó a cabo un imperialismo europeo y también extraeuropeo En la cual ya no querían ser las potencias más importantes de Europa, no Ya ser la potencia más importante a nivel mundial Y ahí comenzó los imperios Británico, francés, belga, neerlandés, portugués, alemán, estadounidense, japonés Y también España que tuvo algunas colonias por África La administración de las colonias Los estados europeos establecieron en los territorios colonizados tres formas de dominio Las colonias, los protectorados y las concesiones Las colonias estaban sometidas a la soberanía de la potencia colonizadora y eran administradas por ellas El ejemplo más claro fue el Congo belga En el cual Bélgica controlaba todo el territorio bajo sus órdenes En los protectorados, las potencias coloniales controlaban la política exterior y la explotación de las riquezas del país Mientras que las autoridades nativas se hacían cargo de la política interior El caso de algunos ejemplos Egipto con Gran Bretaña O Marruecos con Francia y España Las concesiones eran territorios que pertenecían a un país independiente Pero en los que las potencias occidentales conseguían ventajas comerciales Un ejemplo fue el caso de China Que no fue conquistada pero cedió concesiones a algunos puertos La implantación de la administración europea tuvo importantes consecuencias Los colonizadores introdujeron las bases de una administración moderna Que sigue actualmente vigente Pero delimitaron los territorios sin tener en cuenta las diferencias tribales, lingüísticas o religiosas De las poblaciones autóctonas Lo que fue una fuente de conflictos cuando se produjo la descolonización Al final son tres formas Colonización o colonias es control de la potencia Es decir, de la potencia que coloniza Protectorados y controlar la política exterior Y dejar la política interior a manos de los nativos Y concesiones es no conquistar nada Pero tener ventaja los países occidentales El problema es que al final fueron allí la administración occidental o europea Y no se dieron cuenta de que las tribus de esas zonas y de muchos de los países Tenían diferencias en la lengua, en la religión y en tribus Y ello provocó al final con la descolonización problemas que continúan en esos países actualmente La explotación económica Una vez conquistado un territorio se iniciaba su explotación Los colonizadores se apropiaban de las tierras y las convertían en grandes plantaciones En las que cultivaban productos que no podían cultivarse en Europa Como el café, cacao, té o caucho O bien explotaban las riquezas de minerales de su subsuelo Oro, carbón y diamantes La población nativa proporcionaba mano de obra barata Y en muchos casos era maltratada y sometida a situaciones cercanas a la esclavitud Las autoridades occidentales no fomentaban la industrialización de sus colonias Puesto que lo que buscaban en ellas era una fuente de materias primas Y un lugar donde vender sus productos Este es el origen del subdesarrollo que sufren actualmente muchas zonas del mundo Al final, los europeos llegan allí Empiezan a explotar A plantar cultivos que en Europa no se pueden plantar debido al clima Y a obtener minerales Y la población nativa Bueno, trabajaba como obra barata Y encima eran esclavos Y además de forma maltratada Claro, al final los europeos El interés que tenían era nada más que Obtener materias primas y venderlas Y claro, hoy en día se ve que muchos de los países Que se descolorizaron en 1945 Y en adelante Tienen los problemas que tienen actualmente Guerras civiles, problemas económicos Y un montón además De situaciones complejas Tanto en el ámbito económico, político y sobre todo sanitario Una sociedad racista Las colonias que tenían un clima similar a las de las metrópolis Recibieron gran cantidad de pobladores occidentales En el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda La República Sudafricana y Argentina Normalmente los indígenas fueron desposeídos de sus tierras Y se convirtieron en una minoría marginada Puesto que la población blanca creció enormemente Y en los casos ya más dramáticos Como pasó en Australia y Nueva Zelanda Se llevó a cabo una política de exterminio Sobre la población indígena En las demás colonias Colonizados y colonizadores Vivían realidades totalmente diferentes Y los matrimonios Entre colonos e indígenas Se prohibieron o estaban mal vistos Y eso dio lugar a que la mezcla fuese imposible La población occidental Que era el grupo minoritario Tenía los cargos principales Y el control sobre la economía Claro, eran los altos mandos de la administración El ejército Bueno, los grandes propietarios agrícolas Y los representantes y directivos De las grandes empresas Por ello, al final la población blanca Vivía en barrios propios Apartados y con mucho lujo A diferencia de la población nativa Que vivía en una situación de pobreza Y una falta de derechos Con la excepción de una minoría Que sí que colaboró con los colonizadores La expansión colonial impuso la civilización occidental Mientras que las culturas autóctonas Fueron menos valoradas Y esto, junto con la marginación A la que fueron sometidas Provocó el resentimiento de las poblaciones nativas Al final, climas similares Muchos de los occidentales se marcharon Y allí, bueno, pues crecieron La población blanca Y bueno, el problema es que En otros lugares como Australia y Nueva Zelanda Se llevó a cabo una política de exterminio Entonces, colonizados y colonizadores Vivían en realidades totalmente diferentes Y al final, quien tenía el control sobre La administración Eran La población occidental El resto De la población nativa Vivían en una situación de pobreza No tenían derechos Y al final Salvo algunos Que tenían colaboración con Los europeos occidentales Y claro, se impuso La cultura occidental La cultura autóctona Decayó Casi directamente Bueno, que la eliminaron Cuando llegó Europa allí Claro, al final Las poblaciones nativas Tenían ese resentimiento Esto para resumirlo en sí Al final es la El ansia De Occidente Sobre el control De un nuevo continente E imponer Las formas Que hay en Occidente Así Luego En 1945 Hacia adelante Se ha visto Que la descolonización Fue positiva Pero el problema Es que Hoy Y durante Estos últimos Más o menos Así 70 años Pues Muchas zonas de África Y Asia Siguen teniendo problemas Y sobre todo Se ve Porque es que Occidente tampoco Se ha estado Ayudando Sino Lo que han hecho Es intentar Pues eso Explotar Y obtener beneficios En torno A esas tierras Para Luego Venderlas Y al final Lo que ha sucedido Y continúa sucediendo En África Y en zonas de Asia Y en otras zonas De América Sobre todo América Latina Pues Hay problemas Hay descontento Entre la población Y al final Eso ha provocado Que continúen habiendo Guerras civiles En África En muchos sitios En Oriente Medio Continúan Y al final Es que es un grave problema Y esto fue más Porque Europa Impuso sus ideales Y al final Acabó Pues Malamente Muchos De los Países Que poco a poco Se fueron descolonizando Tras La segunda guerra mundial Comento Que Finalizo este vídeo Digo Que tengo Grado de historia Y si os ha gustado El vídeo Darle a like Suscribiros Y comentar Saludos Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.